El Ministerio de Educación Nacional junto al Ministerio del Deporte y sumados a FECODE nos unimos para celebrar el Día Mundial de la Actividad Física. Un espacio que promovía la participación de secretarías de educación, establecimientos educativos, directivos docentes, docentes, administrativos, estudiantes y familias que permitían y promovían por supuesto la actividad física, la salud, la recreación y el deporte. Por ello queremos resaltar que se sumaron aproximadamente 320.000 estudiantes de todo el territorio colombiano y aproximadamente 17.400 docentes, porque además para sumarse al Día Mundial de la Actividad Física utilizaron y crearon actividades, juegos y dinámicas desde lo autóctono y lo tradicional, porque por supuesto lo territorial está allí para resaltar la importancia de la salud, el movimiento y el cuerpo. Sumémonos a promover la actividad física desde nuestros colegios, integrando familias, docentes, directivos docentes y estudiantes.